El derecho a levantarse en armas será ahora el temor y el miedo hacen daño. Cementerio de Springfield. Doradito, eras más que un pez dorado. Eras un miembro de la familia. Descansa en paz, amigo. William H. Bonny. Muerto el 14 de julio de 1881 a los 21 años. Tan joven. Sueño con un mundo sin armas. Todos hacemos eso, William. Lisa tiene un novio muerto. No es mi novio muerto. Es un joven muerto que podría ser mi amigo. Señor Bonny haré realidad su sueño. De no ser por las armas, el pobre William Bonny habría podido ser doctor o senador. O un novelista frustrado. Claro. Lo importante es evitar la locura y prohibir las armas. La morrita tiene razón. Bueno, pues. No puedo vivir sin pasión. Armas por dinero. Vaya, vaya. No eres tan rudo sin tu arma, ¿verdad, Snake? Oh. Oh. Creo que lo eres. Es lo que me gusta de este trabajo. Se aprende mucho. Armas de Homero. De Bart. 28, 29. ¿Una desapareció? Pero es mi favorita. Tranquila, amiga. Cazarás ángeles en el paraíso. Bien, chicos. Es nuestro turno. Siempre me hizo lucir como un hombre, ¿sabes? Ahora solo tengo mis enormes genitales. ¡Corra por un esprefe el desarmado! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! Las armas de Springfield se han convertido en armas para escalar y deslizarse. ¡Ay, los bordes me hacen cosquillas! Me enorgullece declarar que nuestra ciudad ha quedado indefensa. Si el pobre de William Bonny estuviera aquí para ver su sueño hecho realidad. ¡Oh! Pero aquí estoy. ¿Huelen, Bonny? Mejor conocido como Billy the Kid. Creo que las únicas armas que quedan son mis heladas y muertas manos. Ahora quisiera presentarles a la pandilla del agujero en la tierra. Frank y Jesse James. Son Dan's Kid. ¿Y qué pasó con Bosch Cassidy? ¿Qué pasó con Bosch Cassidy? No estamos unidos por la cadera, ¿sabes? Y el alemán más malvado de todos los tiempos. ¡El Kaiser Wilhelm! ¡Ese no es vaquero! ¡Claro que lo soy! ¡Wipi, whipi, whipi! ¡Bien, que se quiere! Ahora robemos el banco. Demos el dinero a los pobres. Robemos a los pobres y gastemos los robados. ¡Está bien! ¡Está bien!